Hola, mi nombre es Humberto Rodríguez y hoy les hablaré sobre algunos destinos turísticos en la ciudad de Marrakech, la ciudad roja. Como ya hemos mencionado miles de veces, Marrakech es una ciudad increíble. Está llena de cultura, historia y de hermosos lugares para visitar. Por ejemplo, uno de los más representativos es la mezquita de Coutubia. La mezquita de Coutubia es el icono más famoso e importante de la ciudad. Esta es una de las mezquitas más grandes de todo el continente musulmán. Su construcción comenzó en 1151 y no terminó hasta 1158. Las dimensiones de la mezquita son de 60 metros de ancho y 90 metros de largo. El nombre de la palabra proviene de Coutubiyun, por un soco de libros que existía a su alrededor. Desafortunadamente, la entrada está limitada para los musulmanes, por lo que para los demás, la entrada lo es prohibida. A pesar de esto, es 100% recomendable visitarla por fuera y tomarse una foto. El siguiente destino indispensable para nuestra visita son los jardines de Menara. Sin duda, estos son uno de los jardines más conocidos y fotografiados. Estos fueron construidos en 1870. Como se puede ver en las imágenes, están construidos sobre un antiguo estanque de almohade. El edificio central que se puede ver fue encargado por el mismísimo sultán Sidi Mohamed. Un dato curioso sobre el estanque es que esta ayuda a regar a miles de olivos a su alrededor. Finalmente, el último sitio del que vamos a hablar es el Palacio del Valle. Está ubicado a unos pocos metros de la famosa Plaza Yemaa. El palacio fue construido a finales del siglo XVI, esto por las órdenes del sultán Ahmed al-Mansur. Como una conmemoración por la derrota de los portugueses en la Batalla de los Tres Reyes. A pesar de que ya no se encuentra en su estado original, este palacio llegó a tener más de 300 habitaciones de lujo, con decoraciones de oro y cristal. Sin duda, visitar las ruinas de este palacio es una actividad fascinante. Estos son todos los sitios de hoy. Los tres son destinos increíbles y son símbolos importantes para la Mara Kelly. Tienes que visitarlos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.